Yo sí creo que la utilizó. Mónica Noguera confiesa si se sintió utilizada por Lupillo Rivera. A través de la emisión del programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante no podía perder la oportunidad de preguntar a su compañera en conducción, Mónica Noguera, acerca de su romance con el toro del corrido, Lupillo Rivera. Y así respondió. Ante la insistencia del conductor, quiso cambiar la pregunta y éste la cuestionó sobre qué opinaba luego de que Lupillo Rivera le mandara 400 rosas, cuando la polémica con Belinda estaba latente. La explicación que lo hizo desinteresadamente. Él venía con nosotros, me mandan las flores el viernes, él venía con nosotros el martes y quería tener un detalle muy lindo, llenándonos de rosas aquí en el foro. Ante la negativa de la conductora, Gustavo Adolfo se puso firme en su postura y encaró a la conductora asegurando que ella había sido utilizada por el cantante. Aquí la cosa es, ¿no te habrá utilizado para que no le he preguntado por Belinda? Claro que no, no, creo que no. ¿No te sientes utilizada? No, creo que no. No se siente utilizada, ¿yo qué? Yo sí creo que la utilizó, pero eso es lo que yo opino. No, yo no creo. O sea, ¿no te sientes utilizada? No, pero no, absolutamente no. Pero de que le gustan de ojos claros, le gustan de ojos claros. No, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué, porque sí llevamos mucho tiempo hablándonos, o sea... Y mandándose rosas y todo, públicamente. Pero eso no quedó ahí. El mismo toro del corrido, Lupillo Rivera, habló sobre su actual situación sentimental, terminando por mandarle saludos a Mónica Noguera. Pues ahora sí que aguantarme aquí. Oye, estoy aquí solo en la casa y como te digo, ahorita disfrutando a la familia. El corazón, mira, antes de que empezara todo esto, fui al doctor y me dijo el doctor que el corazón lo tenía bien, que estaba bien todo. Todavía ando en conquista de una mujer muy hermosa. Ando en conquista todavía. Estamos trabajando en la conquista todavía. Pues solamente que sea Mónica Noguera o ella no, Lupillo. Me la saludas, me la mandas muchos saludos, por favor. Mucho, 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 mucho saludos. De igual manera, la conductora respondió con cariñosos besos a su supuesto amigo. Mi Lupillo adorado te mando mil besos. Miles de besos, mil cuatrocientos besos. ¡Ah, vale! ¡Qué recíproca, amiga! ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.